sabías que la vasectomía no afecta tu testosterona aquí te lo cuento contrario a lo que algunos piensan la vasectomía no afecta la producción de la hormona testosterona porque este procedimiento sólo implica la ligadura de los conductos diferentes estos conductos diferentes transportan los espermatozoides desde los testículos pero no tienen influencia en la producción de la hormona la testosterona se produce en unas células en el interior del testículo denominadas células de ley la producción de testosterona sigue su curso normal en el cuerpo e incluso después de que te hayas realizado una vasectomía esto significa que los niveles de testosterona y por ende de energía y fuerza vivido y tu mejor sexual permanecerán iguales así que no existirá ningún tipo de cambio en tu masculinidad es importante entender que la vasectomía es una opción segura y efectiva para tu planificación familiar y que no afecta tu producción de hormonas si deseas hacerte una vasectomía de manera eficiente damos una llamada recuerda que si te gustó el vídeo debes compartirlo y síguenos para más contenido interesante nos vemos